Bueno, lo prometíos de duda. Hoy es viernes, me voy a ahorrar toda la chapa que siempre os digo, pero acordaros que en davidejorge.com tenéis un banner a la derecha, Guarriandongada, me las enviáis. También no os olvidéis que el programa de hoy y todos los de esta semana, en el mismo blog, podéis ver los vídeos y podéis leer las recetas. Y cómo no, hay que terminar con la feliz Guarriandongada para que paséis un buen fin de semana. Perico Ortega desde Puerto Banús. Fui uno de aquellos chavales que tuvo la suerte de conocerte trabajando y hoy en día vuelvo a tener la suerte de partirme la caja con tu programa. Perico Chappellún. Resulta que ya hicimos en el restaurante lentejas para la comida de la familia. Esto que llega el jefe de barra a la cocina y me pide a ver si le puedo dar un poco de ensalada. Se lo doy y pienso que claro, como es un chico gopetón, quiere mantener la línea. Pero al rato bajo al comedor de personal y atento a la guarra que se estaba zampando. Había servido encima de maravillosa ensalada dos cazos de potaje de lentejas con chorizo fríos. Removió bien la historia y la acompañó con yogur griego por encima a modo de salsa. Joder, cuando vi esto empecé a partirme la caja de la risa. Pero embulándote decidí probarlo y menuda mierda. Aquí yo no había por dónde cogerlo, entonces decidí que te lo mandaba. Joseba desde Bermeo, hola, a mí de pequeño me encantaban los bocadillos de mantequilla, nocilla y tortilla de patata que me hacía mi abuela. ¿Dónde está debía tener este? La abuela de los monstruos o la abuela de psicosis o algo así, porque vaya abuela, macho. Manu Nieto de Bilbao, a mí me sabe a teta herbocata de chorizo picante untado en colacao caliente. Y lo mejor es cuando bebes el colacao con la grasilla que suelta el chorizo y los cachos de chorizo y el pan que se cae dentro de la taza. Sois maravillosos, joder, sois dignos cerdos. Esto, yo qué sé, sois que sois dignos cerdos, me encanta la cerdería. Inmaculada Piazu de Santurchi, hay una guarindongada que me encanta, hacer un buen chocolate a la antigua usanza y mezclarlo con gusanitos. Mmm, está que te mueres de bueno y además tiene pocas calorías. Un beso chavalote, me gusta tu programa y cómo nos enseñas a las marujas a cocinar. Viva la maruja. Hidoya González de Herandio, se podría considerar una guarindongada, no sé, la verdad que esta reta sale muy buena. Se trata de una salsa que puede servir para acompañar carnes blancas. Se pone en una cazuela cebolla, zanahora, zanahoria, pimiento verde y cuando está todo rehogado se le añade fanta de naranja. Pero tiene que ser fanta y cómo no, si quieres un poco de pastilla, espero que te guste. A mí me encanta, Hidoya saldría contigo y me casaría contigo. Y finalmente este de María Cañas, que es una compi de la tele, me dice, hola David, soy María Cañas, redactora de I Love TV. Opa, I Love TV. Hace poco te escribí un email para contarte que un compañero nuestro tomaba tortilla de risquetos. Y desde la redacción hemos decidido que deberías probarlo. Un saludo cordial de todos los que hacemos el Of TV en Telecinco, el programa de Zapping. Telecinco, no sé lo que será, pero la verdad que ETV2 es la tele sin igual. Un programa de cocina en un canal autónomo como este no existe en el mundo mundial, así de claro. Así que vamos a terminar, hoy viernes, nuestro maravilloso programa Robin Food, poniéndome esto en el cuello como Dios manda. Y despidiéndome de este mundo cruel, porque los risquetos, fijaros qué pinta tienen, parecen tornillos de la nave Soyuz. Con un huevo bien batido, la tortilla de risquetos, María Cañas. Esta más mala que el copón. Esta, pero mala de cojones, eh. Tened que ir a una carretera y toda la gente que estéis en hospitales, que estéis en policlínicos, que estéis jodidos. El lunes, os espero a las dos y media y espero iluminaros un poquito más la resistencia a través de las ollas y a través de la vajilla. Os quiero mucho y viva Rusia. Agur. Esto está más malo que el copón. Mundo por hoy.